buenos días a todos hoy es sábado 4 de septiembre y en esta preparación de las lecturas de este fin de semana tenemos una excelente y lindísima recomendación aviso de santiago en la carta es la segunda lectura en la cual nos advierte de no caer en el error del mundo de juzgar según apariencias y pone el ejemplo de qué pasa si en una celebración aparece alguien pobremente vestido y alguien ricamente vestido a dónde va nuestra atención a qué persona queremos de alguna manera como ganarnos y entonces él dice la forma de ser cristiano la mirada cristiana es distinta en donde al igual que dios lo importante no es la apariencia sino que lo importante es lo interior pasa por otro lado vamos a hacer la meditación del día de hoy centrados en esta idea de santiago para poder realmente poner los ojos en las personas así como jesús colocaba sus ojos en las personas de acuerdo a lo que era la necesidad a lo de acuerdo a lo que era lo importante el valor que tiene en sí misma y no simplemente por una cuestión de apariencias vamos a comenzar esta meditación en nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén respira en mi espíritu santo para que mis pensamientos puedan ser todos santos actúa en mi espíritu santo para que mi trabajo también pueda ser santo atrae mi corazón espíritu santo para que sólo ame lo que es santo fortaléceme espíritu santo para que defienda todo lo que es santo guárdame espíritu santo para que yo siempre pueda ser santo amén vamos a leer juntos esta parte de la carta de santiago es el capítulo 2 a partir del versículo 1 hermanos ustedes que creen en nuestro señor jesucristo glorificado no hagan acepción de personas supongamos que cuando están reunidos entre un hombre con un anillo de oro y vestido elegantemente y al mismo tiempo entra otro pobremente vestido si ustedes se fijan en el que está muy bien vestido y dicen siéntate aquí en el lugar de honor y al pobre le dicen quédate allí de pie o bien siéntate a mis pies ¿no están haciendo acaso distinciones entre ustedes y actuando como jueces malintencionados? escuchen hermanos muy queridos ¿acaso Dios no ha elegido lo pobre de este mundo para enriquecernos en la fe y hacerlos herederos del reino que ha prometido a los que lo aman? y sin embargo ustedes desprecian al pobre ¿no son acaso los ricos los que los oprimen a ustedes y los hacen compadecer ante el tribunal? ¿no son ellos los que blasfeman contra el nombre tan hermoso que ha sido pronunciado sobre ustedes? por lo tanto si ustedes cumplen la ley por excelencia que está en la escritura amarás a tu prójimo como a ti mismo proceden bien pero si hacen acepción de personas cometen un pecado y son condenados por la ley como transgresores vamos a predisponernos a este momento de meditación cerrando los ojos nos colocamos en una posición cómoda y simplemente vamos a enfocarnos en nuestra propia respiración ese momento de meditación cerrando los ojos Dios nos invita a través de la carta de Santiago a no hacer acepción de personas a tener una mirada distinta, nueva a poder ver a todos los seres humanos como Dios los ve en una sola palabra a tener la mirada de Jesús intenta imaginar tu vida con esta mirada intenta imaginar cómo sería tu vida si pudieras observar, ver a cada ser humano como alguien valioso intenta observar cómo sería tu vida si pudieras ver a un ser humano y considerarlo digno simplemente porque es un ser humano intenta imaginar tu vida si pudieras ver a un ser humano y verlo como tu hermano imagen de Dios como un par sin distancias sino como alguien próximo poder ver a cada persona como mi prójimo todos soñamos con un mundo de paz fraterno pero esa paz y esa fraternidad nace cambiando tu propia mirada para que haya paz para que haya fraternidad necesitamos observar necesitamos observar a cada ser humano con la mirada de Jesús y la mirada de Jesús no hace acepción de personas la mirada de Jesús te dice esa persona rica o pobre culta o inculta con recursos sin recursos ese ser humano es tu hermano es como vos respetalo respetalo amalo mantén un trato cercano mantén un trato cercano con la mirada de Jesús y la mirada de Jesús y la mirada de Jesús construyamos juntos un mundo de paz de hermanos con esta mirada de Jesús con esta mirada nueva una mirada fraterna es una mirada de paz que construye paz y la mirada de Jesús te Y habiendo realizado esta meditación de fraternidad, de cercanía, vamos a volver al ritmo de nuestra respiración. Vamos a dejar que los pensamientos cotidianos gradualmente vuelvan a nuestra mente. Vamos a mover las manos, movemos suavemente el cuello y lentamente abrimos los ojos. Bueno, la fraternidad es lo que Dios nos desea para todos nosotros y somos constructores de esta fraternidad. Cambiar nuestra mirada con respecto al prójimo es comenzar a construir fraternidad y paz. Los esperamos mañana con otra propuesta de ejercicio contemplativo. Espero tener la voz menos tomada. Y les dejo muchas bendiciones a todos hoy en este día.